¿Qué es lo que tengo preparado para vosotros? Venga, va. Quiero que intentéis un poco haceros a la idea. ¿Qué es lo que Curalex tiene preparado para el chat de Twitch, YouTube y TikTok? ¿Qué tengo preparado? Vamos a ver. Pequeña pista. Pequeña pista. Es in-game. ¿Ok? Es in-game. Un striptease only cura extensible... Hostia, os voy a decepcionar. No es un extensible. Duchaja en directo. Duro. Colaboración con chaturbate. Es un chingo de porno. No quiero saber si ese nombre existe, tío. No quiero saber si eso existe, tío. Porque si existe esa página web, tenemos un problema. O sea... ¿Qué veis raro en esta pantalla? Rápidamente. Tengo mil jodidas llaves para sacar a Lux Rosa de Cristal de Prestigio entre paréntesis selecto. Vamos a sacar a Lux. ¿Por qué hago esto? Porque no he visto contenido tampoco en YouTube de opening de cajitas de botín. Así que voy a ser yo el que lo haga, amigos. Efectivamente. También me molaría ver cuántas skins da el evento este de botín. Porque nunca he tirado casi ninguna llave. Creo que lo máximo que he tirado son cinco. Así que tengo 100 tiradas de llaves para ver si puedo llegar a sacar a Lux en principio con 100 tiradas de sobra. ¿Vale? En principio. Pero, pero... También pueden salir skins directas. En principio. Así que nada. No me quiero alargar mucho. Así que vamos a darle al... Al temita, ¿vale? Vamos a ello. Venga. Intentar sacar Lux Rosa de Cristal. Es un poco la gracia. Si nos salen mil esencias naranjas, del tirón la tenemos porque tengo por ahí 450. Así que venga. Vamos de uno en uno. O hacemos de cinco en cinco, gente. 100 en 100. Toda de golpe. No, no me deja. Vamos a hacer 10 llavecitas de una en una. Y luego todas de cinco en cinco. ¿Vale? Vamos a ello. Los cofrecitos, pues bueno, en principio te pueden dar muchas cositas. La gracia obviamente es que te tocan gemas naranjas, ¿vale? No sé cómo está el porcentaje. ¿Alguien lo sabe exactamente cómo es? ¿Dónde se veía el porcentaje, gente? ¿Dónde era para ver el porcentaje de esto? ¿Alguien se acuerda? Anuncio de contenido. Aquí está. Vale, en principio tendríamos un 0,1% de que nos tocaran mil gemas naranjas. Que esto literalmente pues te pillas una skin selecta del tirón. La cosa es que claro. Una de cada mil tiradas es una sí. Entonces no creo. ¿Vale? Es bastante complicadete. Puede tocar todas estas skins completas. En principio. Tienes un porcentaje perma hiper pequeño, pero está ahí. Entonces nada, haremos en principio eso. 10 ahora que he hecho ya una de una y le meteremos de 5 en 5. A ver qué sale. Yo creo que alguna skin nos toca, ¿eh? Yo creo que alguna skin nos toca. Oye, esta de fragmento de rosa de cristal. De... Está bastante chula esa creo. A mi mujer le tocaron 3 skins de rosa de cristal en 10 tiradas. Duro. Aspecto de maravilla ahora... Ese ya la tengo también, creo. Efectivamente. Nos dan pedacitos chulescos. ¿Cuánto le queda a Gwen prestigio en el botín? Ahora os miro. Dadme un segundo que abro un par o tres más de esto. Y lo miramos. Wukong del inframundo. Después de lo que nos tocó me da un poco igual, ¿no? Creo. De 5 en 5. Oh. 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 Primera skin. Primera skin, amigos. Y sin la animación rota. Qué guay, ¿eh? Qué guay. Shaya atardecer cósmico. No utilizo mucho Shaya, pero sé que es una skin limitada que ya no se puede comprar. Así que, oye, bienvenida sea. Oh, y 20 gemas naranjas. Cállate, crack. Bueno, aquí nos están... Ah, que ya tengo todo esto. Cuatro llavecitas más de uno y le damos de 5 en 5, ¿vale? Venga. Dos, tres más, ¿no? Espera. Dos. Draven, Draven, que creo que ya lo tengo. Tres. Y, y cuatro. Oye, me voy a la animación cuando toca algo tocho, ¿no? Hace como un... O la pentakill. Qué asco. Vale, pues aquí, desde aquí, haremos de 5 en 5. Nos ha tocado una skin. Yo creo que cuando acabemos tendremos unas tres, al menos. De skins así en plan... Chulas de... Limitadas, ¿no? Vamos a ello. De 5 en 5 ya, ¿eh? Nos dan 37.000 fragmentos. 64 gemas naranjas. Hostia, eso es bastante, ¿no? Eso es bastante, ¿no? Eso creo que es un montón, tío. Not bad, ¿eh? Vamos a ver. Le tocó kick. Duro. ¿Veis? Lo normal es eso. 48, así. Fragmentos de Fiora, Wukong... Son skins muy basiquiñas, ¿eh? Por lo que veo. Venga. Oh, ¿qué nos toca aquí? De todas las jodidas y putas skins. De todo el maldito, asqueroso y pudiente juego. Solo me puedes dar esto, Riot. De verdad. De verdad. De todas las skins que hay, me tienes que dar esta basura infame. Qué decepción. La verdad. Qué decepción. Bueno, al menos 60 gemitas naranjas. Oye, yo qué sé. Dentro del opal. Qué duro, cabrón. Espero que no me toque una de Yuumi. Porque ahí sí que me chino fuerte, ¿eh? Me chino, pero muy fuerte, ¿eh? Como toco una de Yuumi. ¡Oh! Ah, bueno. De Jinx. Juraría que me tocó también la de... La del evento de los... De los que pintan, ¿no? No recuerdo. ¿Cromático era o algo así? Vale. Es comprable esta skin, gente. ¿Os acordáis si era limitada? Es limitada esta. No se puede comprar ya. Not bad, ¿no? 44 gemas. Creo que ha sido el peor try, ¿eh? Creo. Muchas skins bastante. 40 gemas. También la de Lulu. Da igual. La de Lulu me la suda si es limitada o no, la verdad. O sea, vaya asco de skin. Pocha muerta. Pom, 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 pom. 52 gemas. ¿Cómo vamos? Hostia, me han devuelto 400.000 mierdas, ¿eh? Tenemos 961 gemas naranjas. Y nos falta la mitad de llaves. Así que... Oh, y además me han dado un montón de cosas aquí, ¿no? 300. ¿Y esto qué es? Ok. Vamos a ello. Nos quedan 10 tiradas, ¿no? Creo, de 5. Vamos allá. Va a ver si nos toca 1000 gemitas naranjas. Sería... Rito, por Dios. Me has dado una skin de Lulu. La pocha y asquerosa de Lulu. Dame... Dame 1000 gemitas, va. 1000. 1000. 1000 gemitas. Así. Como que no quiere la cosa. Es dificilísimo, ¿no? Con lo que te toquen, o sea... Pero es súper chungo, además. ¿Te sale algo así en plan súper guay de animación cuando te tocan 1000? No creo, ¿no? O sí. No puedes confiar en la suerte del 01. Ya, es que es duro, ¿eh? Un 01 es muy duro. Lo que escúchame, ¿eh? Es difícil, ¿eh? No he calculado cuánto me he gastado, la verdad. Porque dije, quiero 1000 llaves. Pero... Jaja, saludos. Jaja, saludos, ¿eh? Jaja, saludetes, amigos. 64 gemitas más. Nos han salido solo dos skins, ¿verdad? Otras 52. ¿Cómo vamos? Tengo todas estas skins, tío. O sea, es tristísimo, ¿eh? Me faltan tres tiradas. Y ya en principio tenemos la skin, ¿eh? Venga. Una. Ok, 60. Ya tendríamos suficiente. Dos. Tres skins. Vale. Y última tirada. Bueno, os toca algo así súper tocho. Ojalá, ¿eh? ¡Oh! Se viene. ¿Esta skin es limitada? No, esta la puedes comprar. Oh, está muy guay, ¿eh? Es legendaria, creo. Not bad, ¿eh? Rey Dios Darius. Cuidado, ¿eh? No, es legendaria, pero es comprable, ¿verdad? Eh, not bad, tío. Chulo. 44 gemas. Cuando te toca una legendaria no te tocan gemas. Me he fijado, ¿eh? Ostras, tío. Tengo muchas skins y ni siquiera las compro, ¿eh? Es durísimo. Abrir cofre. ¿Esto qué es? Ah, te dejan coger un cofre de aspecto épico para desbloquear una skin que te guste, ¿no? Bueno, de momento me lo voy a guardar. Y amigos. Amigos, nos hemos vuelto literalmente el canecro de Wild Rift. Porque ahora vamos a pillar Lux, rosa de cristal, de prestigio, entre comillas, selecto. Vamos a ello. Y es que, si os dais cuenta, tengo las 1.350 que piden para Lux. Bueno, ya sabéis que Lux ha sido un campeón en el canal que hemos llevado mucho tiempo. Yo creo que está en segunda posición después de Senna. Y creo que no merecía menos de cogerle una skin chula para llevar siempre. Porque dudo que saquen una skin más detallada que esta en el futuro. Así que nada, oye. Vais a poder disfrutar de un gameplay de Lux rosa de cristal de prestigio en el canal. Y a partir de ahora jugaremos con esta skin, obviamente. Porque jugar otra es de ser imbécil, ¿no? Así que, oye. Primera skin que tengo en plan prestigiosa. Y estoy por pillarme esto porque es bastante gracioso. La verdad, me hace un montón de gracia esta pose. No sé si pillarla o guardármelo, pero es bastante divertido. Eres el Dallas Review lolero. Dallas Review hace gacha. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa no hace gacha. Pero cogemos esto. Es que es muy gracioso, la verdad. He visto un bebé por Twitter y tal. Donde salen cuatro campeones del grupo este de música de tíos. Que tienen también poses de caminar. Y sale como su música así en plan full rock metal y tal. Y luego pasa esta, ¿no? Y sale música de Taylor Swift. Bastante graciosa. Así que vamos a pillarla, sí, ¿por qué no? Muy bien. Pues 59 gemitas. Como me diga Riot. Que el próximo parche, Curalex, viene de una skin de escena. ¿Sabéis dónde va a vivir Curalex el mes que viene, verdad? Bajo un puente, amigos. Efectivamente, ¿cómo supisteis? Nada, hasta aquí los de estos. Espero que hayáis disfrutado. Es algo que no va a ocurrir normalmente. Es algo que ya os digo. Pues mira, ha ocurrido. Estuve pensando y dije, mira, Lux es un campeón que utiliza un montón. Así que ¿por qué no concederle el placer de pillar una skin selecta? Que es la primera que tengo en la cuenta.